Y en esta ocasión quiero de manera muy particular agradecer la presencia de quien hoy me acompaña en este encuentro con los tlaxcaltecas, quien es originaria de esta tierra, quien ha tenido el alto honor de servir como su gobernadora y a quien ha contribuido de manera importante y significativa a que nuestro partido se mantenga la anuidad y la cohesión en su interior. A mi muy querida amiga Beatriz Paredes Rangel, quien será nuestra banderada y próxima jefa de gobierno del Distrito Federal. Amigas y amigos de Tlaxcal, me da mucho gusto poderles saludar, tener esta oportunidad de encuentro.